Te sientes mejor, escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que el mundo a ti te ponga, me vea por ti No sabes mami que voy a robar, dile que siga su camino y que no te joda Hoy, tú te vas a llevar conmigo, aunque yo me busco el mío, si lo hice tú o si lo digo yo Ahora el tono de tu corazón soy yo